En la zona hay gente del otro lado de Labrán que todavía no tiene gas natural, por eso, ¿viste? Estamos en pleno centro. ¿Cómo, cuántos estamos? A nada. Sí, cinco minutos. En realidad, mirá, estamos, si vos lo ves así recto, estamos a una cuadra y media del camp que tiene todos los servicios, ¿no? Y vos tenés acá casillas todavía con condiciones precarias. No, yo tengo gente de la compañía de la capilla, acá está, al lado del comedor, que me necesitará también, soy parte de nuestra comunidad y hay familias que no tienen, recién ahora están por conectar el gas natural, hace 30 años que están. Nos venimos hasta uno de los barrios más populares de Neuquén Capital, todo lo que es la zona de Corbón Colón, el barrio Progreso, vamos a dialogar sobre un tema que ha estado presente en nuestro programa en estos últimos meses, que es la cuestión de la conectividad, entre otros temas, ¿no? Pero que afecta directamente a un detalle que nos parece importantísimo destacar. Sin conectividad no hay ningún tipo de capacidad de establecer algún dispositivo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación. No pasa solamente en la República Argentina, no pasa solamente en Neuquén, pero hoy vamos a hablar una vez más de la provincia insignia de Vaca Muerta, estos detalles que recién nos contaba la compañera Lili, que, por ejemplo, en el Cordón Colón, hay familias que hace más de 30 años que no tienen gas natural, a menos de 50 metros de los edificios ministeriales. La zona donde estamos caminando ahora, si nos paráramos neurálgicamente, estamos prácticamente en el centro de Neuquén Capital. En apenas 5 minutos llegás en un día más o menos tranqui de tránsito al centro de Neuquén, para que tengan idea de la situación y la tremenda disparidad que tiene una provincia que tiene ingresos superiores casi a Barcelona, en la situación en la que estamos. Así que hoy, con esa intro, la molestamos una vez más a Rosita, a ver si salís bien ahí. Perfecto. Bueno, Rosita, ¿por qué estamos acá? Bueno, en realidad venimos más que nada a mostrar el trabajo que se hace desde la red interinstitucional La Esperanza. Es una red que está organizada y compuesta por distintas instituciones que intervienen en el barrio. Esta zona de Cordón Colón, que es la zona del sector aluvional, es una parte de esta red. En la red intervienen desde la biblioteca, la parroquia... Nosotros estamos en Cordón Colón. Exactamente, en el sector aluvional de Cordón Colón estamos. Es la parte que menos acceso a la conectividad tiene, a la conectividad que nos permita esto, el acceso a la construcción de saberes mediante videollamadas, Zoom, chat, lo que vos quieras. Es el sector que nuestras escuelas primarias han detectado que menos acceso a esa posibilidad tienen. No solamente porque no puedan, por una cuestión de desempleo de las familias, sino también porque directamente las redes no llegan hasta aquí. Van por la zona de Colón o Catrial. ¿Pero es una decisión técnica o ustedes creen que también es político? Porque la torre esa de alta comunicación está a menos de 100 metros, o sea que podría solucionarse eso. La verdad es que se podría solucionar si el barrio fuera redituable económicamente. Si el Estado pudiera entender que el acceso a la conectividad hoy es un derecho. Y si se generara una política de Estado tendiente a que nuestras infancias y adolescencias y también los adultos puedan acceder a la educación. En principio que no, que es uno de los derechos que nosotros desde Atene estamos reclamando. Pero no hay una política de inversión o algo que puedan ellos, junto a los grandes monopolios que tienen hoy todo el acceso a lo digital, generen una inversión, por lo menos en este sector. Nosotros tenemos escuelas primarias y secundarias que han denunciado que menos del 50% está hoy accediendo a un proceso educativo. Y no es por falta de interés de las familias, sino es directamente por el no acceso. De hecho el otro día Ana, una compañera de la Escuela 150, nos comentaba que las familias se conectaban con la clave de Wi-Fi para hacer una videollamada con la seña y se tenían que acercar desde este sector a la escuela. ¿Viste? Entonces estaban en las veredas de la escuela accediendo a la clave de Wi-Fi que le había prestado la directora o la vice. ¿Donde estábamos nosotros ahora? Exactamente. ¿Se paran en la vereda de la escuela para copiar la tarea? Para poder hacer la videollamada con la seña, que obviamente no es lo mismo la clase presencial que algo virtual. Imaginate las implicaciones que eso lleva y encima tener acceso a la conexión. Entonces las familias se acercan en forma precaria hacia la escuela con una seña que hace una videollamada e intenta en el marco de una vereda generar un proceso educativo, dar una clase. ¿No? Que ese nene o esa nena entienda cuál es el concepto, cuál es el contenido, cuál es la materia que la seña quiere construir en ese momento. Una situación, imaginate, que es re difícil. ¿Esto lo ignora Estorión y toda la gente del Consejo Provincial? Ustedes esto se lo han... perdón por lo naif de la pregunta, pero me refiero a que como es tan gráfico que una familia se pare en la puerta de una escuela para poder acceder al Wi-Fi. Y la verdad es que no. Nosotros tenemos representación, nuestros compañeros vocales en el Consejo Provincial de Educación han denunciado que la falta de conectividad ha generado una brecha, ¿no? Ya existían... había un problema de pobreza, ¿no? En nuestra provincia, en el país preexistente a todo este momento de pandemia. Bueno, esta zona tiene más... por lo menos 30 años. Claro, yo te comentaba recién que yo hace 20 años que transito esta zona, por lo menos porque yo venía por acá pues estaba caminando para poder... barrio haya avanzado en materia del acceso a derechos básicos como la cloaca, el gas, la luz, no todos los sectores tienen ese acceso, ¿no? Yo hace 20 años que camino por acá. Está bueno aclarar que no estamos en la meseta, estamos a menos de 10 minutos 5 del centro de Neuquén Capitán. Exactamente, sí. Nosotros ahora doblamos acá a Mediacuario y ya estamos en el sector Cordón Colón, en la calle Colón, que está asfaltada y que está alcanando a nada y que tiene todos los accesos. Volviendo a la cuestión de los datos, ¿no? Decías que el Consejo... Bueno, las autoridades educativas esto lo saben. Exactamente, sí, sí, sí. Hay un relevamiento que se ha hecho en la provincia que denuncia o muestra, visibiliza la falta de acceso por parte de un 50% del estudiantado de Neuquén. La mitad de los estudiantes y la estudiante de Neuquén no está accediendo. Exactamente. Que no es que porque no quieran, como plantea la Ministra de Educación, ¿no? No es que porque la familia hoy no esté atenta o no quiera que su hijo, que su hija, que su hije, acceda a una educación, ¿no? O a terminar sus estudios. No es que no quieran, no hay desinterés. El tema es que no hay una política estatal que haga que esos estudiantes estén adentro de la escuela, ¿no? Por ende, ¿no es pública la educación? No. No, 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 porque si hubiera un interés de que sea pública, se hubieran generado la cobertura de todos los cargos y horas que estamos reclamando desde marzo. O sea, nosotros tenemos en esta zona cientos de cargos que no han sido cubiertos, lo que implica que un estudiante, de uno a cien estudiantes, estén sin sus seños, sin su profe de literatura, sin su profe de lengua. ¿Qué significa que...? Y a eso sumarle el desempleo de las familias y la falta de conectividad. Sin IFE ahora en diciembre, digamos, estoy tratando de hacer el cálculo entendiendo lo que se viene ahora a fin de año, ¿no? Claro. Salimos cada vez más pobres de la pandemia y con respecto a esto de hacer los actos y todo lo que se viene en esta situación, ¿ustedes cómo lo han tomado? Porque es casi una provocación. Sí, la verdad que es una irresponsabilidad, no solo una provocación, ¿no? El Estado comete la irresponsabilidad o el acto demagógico de creer que con una entrega de un cartón que carece de sentido, que carece de proceso educativo, que carece de amorosidad, porque nunca los actos egresados son individuales, son colectivos, se preparan durante todo el año en todas las escuelas públicas. Hay un aseño que vende helado, hay un aseño que prepara las palabras, hay un grupo de estudiantes que prepara cómo despedir al grupo que egresa, hay una construcción que es colectiva, no es individual. Y acá no se agarra, ¿no? Y puedas ver las condiciones de abandono que están nuestras instituciones escolares. Ah, porque no es que se pusieron a trabajar en pandemia y las dejaron en estado óptimo. Es probable que si vuelvas mañana al aula te encuentres con un montón de... Claro, las malezas están a más de un metro, la situación que hay... Inclusive la escuela 195 sufrió robos durante esta pandemia que nunca tuvieron, digamos, el arreglo que la institución deseaba, ¿viste? No hubo una respuesta colectiva para que esa escuela no sufra más detentados. Sin embargo, ahora les piden que hagan un acto de séptimo grado. O sea, algo re vacío, ¿viste? Re vacío, sin contenido. Las instituciones las que entramos a marzo van a ser todavía más preocupantes, ¿no? O sea, es que nosotros entendemos que sí. Entendemos que sí porque no es solamente algo que afecta salarialmente al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Se está generando una situación en que las familias, nuestros pibes, nuestros pibes están en una situación de abandono. Las calles son tremendamente angostas. Obviamente acá no hay cloacas, no hay nada. Claro, no. Mucho menos servicio... Yo hace 20 años, por lo menos, como mínimo, que transito todo este sector por el que vamos caminando, ¿no? Porque yo para acceder a la universidad, desde la zona de Gregorio de Alvarez, tengo que pasar por acá caminando. Y no ha avanzado el barrio, sí ha avanzado la estructura de algunas viviendas, pero el acceso a los servicios básicos, no. No existe. Las flujas, el gas. Ya te digo, nosotros en la red intervenimos, no sé cuántas veces nos hemos comunicado porque llueve en las viviendas de nuestros nenes, nuestras nenas se pasan de agua, al no tener acceso a la calefacción, cuando se les mojan las cosas, pierden su colchón, la ropa, ¿viste? Nosotros hemos intervenido, nos hemos comunicado los incendios, producto de las conexiones precarias de luz, la cantidad de incendios que hemos tenido, ¿viste? Y la red siempre atenta a esto, ¿viste? Bueno, vamos a hacer el primer corte, seguimos en las calles del barrio Cordón Colón, un barrio histórico de Neuquén Capital, barrio en las condiciones en las que se ha desarrollado la toma, después el asentamiento y después la gente que pelea el día a día por construir el sueño de la casita propia, en una de las provincias más ricas del país, en las cuales hace ya 40 años, ¿está bien? Sí, sí. Que no hay gas, digamos, directamente. ¿Cuánto hace? Mirá, la Pastoral de Inmigraciones generó un trabajo de campo en el que fue visitando casa por casa, aquello que el otro, que lo trabajamos con la Facultad de Servicio Social de la Universidad del Comahue, y desde el 73 este barrio ya se empezó a asentar, o sea que imaginate la cantidad de años que tiene. Desde el año 73 hay condiciones que aún hoy viven, o sea, hay familias que aún hoy viven en condiciones de precariedad. Otro bueno de todo es Neuquén Capital, pero el acceso desde el Estado a los servicios públicos mínimos para tener una vivienda digna, un desarrollo equilibrado en sus vidas, no está. No está, de hecho en toda esta zona no encontramos ningún gimnasio, un espacio cultural donde los pibes, nuestras pibes, nuestras infancias, nuestras adolescencias puedan tener un espacio recreativo. Y eso es parte de la vida también de uno, ¿no? De lo que hace a una vida sana. Bueno, pero tenés también una fiesta a la confluencia, digamos todos, ¿no? Claro. Ultramillonaria. Claro, tener un paseo a la costa increíble. Y después también es eso, ¿no? Un barrio que no tiene vereda, que no tiene gas, que no tiene las luces, la luz. Ah, acá es colectivo, no sé, va, calculo que pasará. No, 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 el barrio acá, adentro de ese sector no ingresa. Va por los sectores principales. Patril, Abraham y Colón. Hablemos de una ambulancia, ¿no? Bueno, esperemos a la fiesta de la confluencia. Seguramente harán un replanteo los concejales de no destinar millonadas de pesos para que terminara acá el asfalto. Uno imagina esas cosas. Vamos a un fuerte y ya está. ¡Suscríbete! ¿Qué es la educación? Dejó de ser una mercancía y perdió su concepto de público, su concepto de acceso público y universal y dejó de ser un derecho en ese sentido. Yo soy Angélica Lavazca, a Cuba. Hoy es 5 de noviembre y, bueno, estamos acá. En realidad, la idea era hacer una intervención artística frente a Casa de Gobierno para, bueno, llevar adelante el reclamo que viene haciendo educación durante todo este periodo de pandemia y que el gobierno no da respuesta. Entonces, bueno, la idea era básicamente eso, plantearlo y, además, también interpelar a la sociedad, ¿sí? ¿Sí? Con el sentido que comienza a tener la educación a través de la pandemia. En eso es importante, me parece, la fuerza de la unidad porque no solamente está empujado por el sindicato y sus seccionales, sino también por la APDH y los movimientos sociales con los que hemos hecho todo un recorrido en esta pandemia y que están haciendo, en concreto, la lucha contra el hambre en los barrios. En eso está bien claro que lo que necesitamos es que se liberen los datos, necesitamos que se respartan dispositivos, los netbooks para los chicos y las chicas y también, obviamente, necesitamos que se cumplan con cubrir las horas cátedras y los cargos. Eso es también muy importante para poder restablecer esta falta de continuidad pedagógica que hoy tenemos.